Música Es un nombre importante que Coacalco lleva su nombre y la verdad estamos muy orgullosos de nuestra historia, muy orgullosos de lo que hizo el general, no solo por Coacalco, sino por el país. Invitamos a los muchachos, a los jóvenes a que estudien, a que se preparen, a que conozcan un poquito más de la historia, de la gran historia que tenemos en México. Música Claro, por supuesto, es siempre innovar, ser visionario, buscar la manera de cómo hacer las cosas. Música Música